¡Suscríbete! ¿Qué te puedo ayudar? Ocupo ayuda, Anabela. Hay un calambre, no puedo quitar la barra. No te preocupes, nene. En este instante voy para allá. Gracias, Anabela. Te espero. Hola, Luis. Hola. ¿Qué te pasó? Me quedé a calambrar, mi hija. Tienes un calambre, ¿verdad? Así es. Ahorita te ayudo. No. Con uno no puedo, menos con dos. Así que... Tengo la solución. ¿Qué vas a hacer, hermosura? ¿Qué pasó? Ah, muchas gracias. Muchas gracias, muchachas. Me acabó el calambre de este lado, pero me acabó el calambre, Ernesto. ¿Me pueden ayudar, muchacha? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Está bien bueno? ¿Tienes un pasajito? Sí. Por supuesto. Oye, Laura, pero con tanto esfuerzo, como que ya me dio calor, ¿no? Ay, sí. Hace mucho calor. ¿Verdad que sí hace mucho calor? Sí, sí, hace mucho calor. ¿Y del hombro? Luis, ¿te duele aquí? Sí, mucho. ¿O más abajito? No, más abajito. ¿Más abajito? Sí, también. ¿Por aquí? Sí, ¿qué fue? ¿En la ingles? Sí, también. ¿Te fue en la ingles? Sí, bebé. Ah, sí. Ya, muchachos, ya me curé. Gracias. Ay. 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 Luis, Luis. Ay, que te puso los huevos en la nariz. Ya me curé, muchachos. Muchas gracias. ¿Ya te sientes bien? Sí, mucho, mucho. ¿No quieres otro más aquí, no? No, no. Estoy bien, ya. Gracias. Bueno, Luis, recuerda que aquí estamos para lo que se te ofrezca. Fantasías Navila con su Jamela Laura, las 24 horas. Fantasías Navila y Laura González también apareció en ese, en esas fantasías. Y las quieres seguir viendo juntas, mande su comentario con el hashtag, es ya.